Psicobiografías, Hans Sachs. Hans Sachs, 10 de enero de 1881 en Viena, 10 de enero de 1947 en Boston, fue un psicoanalista austriaco, jurista y temprano colaborador de Sigmund Freud. El principal aporte de Hans Sachs fue el haber aplicado las tesis del psicoanálisis a la interpretación de las obras de arte. Definió a estas últimas como el fruto de un sueño colectivo de la civilización. Hans Sachs fue uno de esos psicoanalistas que no correspondían con el molde tradicional de la primera generación de esta corriente. Aunque su nombre no es tan conocido, realizó importantes aportes a la doctrina de Freud. En particular fue un excelente formador de psicoanalistas. Además aplicó la teoría psicoanalítica a la obra de arte. A diferencia de otros de sus pares, Hans Sachs tenía básicamente una actitud desenfadada hacia la vida. Esto le permitió adaptarse con gracia a diversas situaciones y le generó simpatías pero también llegó a suscitar un fuerte comentario de Freud al respecto. Tenía gran debilidad por la seducción amorosa y era amante del buen vino y de la buena mesa. Asimismo un apasionado de la literatura. Amigo, la verdadera obra del poeta es escribir e interpretar sueños. Cree que la ilusión más segura vive en el sueño de los seres humanos. El arte de versear y poetizar, es decir, la verdad del soñar. Hans Sachs, a Hans Sachs también se le considera uno de los más excesos biógrafos de Sigmund Freud. Al respecto publicó unas memorias en 1945 en las que quedó consignado su gran afecto y admiración por el padre del psicoanálisis. Ese texto fue una referencia obligada para quienes luego escribieron la historia de esta corriente humanística. Hans Sachs, un abogado que fue psicoanalista. Hans Sachs, como la mayoría de los psicoanalistas de la primera generación, provenía de una familia judía. Su padre era jurista y muy prestante, que gozaba de una sólida posición económica. Sachs nació en Viena, Austria, el 10 de enero de 1881. Estudió leyes en la Universidad de Viena y se doctoró en 1904. Ejercía su profesión sin problema, pero al leer la interpretación de los sueños de Sigmund Freud sintió una pasión creciente por el psicoanálisis. Fue tanto el impacto que le causó que quiso profundizar en la doctrina. Por eso comenzó a asistir regularmente a las conferencias de Freud. Un día decidió visitarlo y se llevó como obsequio una traducción de las baladas de cuartel de Rudyard Kipling. Así se inició la amistad que perduró siempre. Hans Sachs quedó fascinado con Sigmund Freud. Comenzó a frecuentarlo y en 1909 entró a formar parte de la famosa sociedad psicológica de los miércoles. Allí se convirtió en un seguidor ortodoxo de las tesis de Freud hasta el fin de sus días, psicoanálisis, pedagogía y arte. Hans Sachs también comenzó a formar parte del llamado comité secreto. Era sin duda alguna uno de los discípulos más cercanos de Freud junto con Otto Rank. Fundó la revista Imago y se convirtió en su editor desde 1912. Esta revista emblemática del psicoanálisis buscaba extender las tesis de Freud a todos los campos de las ciencias sociales. En 1920 Sachs se instaló en Berlín. Allí comenzó a realizar sus actividades de formador de nuevas psicoanalísticas. Por sus manos pasaron infinidad de aspirantes que veían en él a un gran pedagogo. De hecho Eric Fromm hizo su psicoanálisis didáctico con Hans Sachs. En aquel entonces la reglamentación de esta labor era muy laxa. Pero eso no era raro que Sachs se fuera de vacaciones con sus pacientes y con los pacientes de estos. Por eso no era raro que Sachs se fuera de vacaciones con sus pacientes y con los pacientes de estos. Sentía tanta admiración por Freud que mandó a poner un busto suyo en su consultorio frente al diván en el que atendía a sus pacientes. En 1925 asesoró junto a Karl Habrang la escritura de un guión para cine mudó. El resultado fue la película Los Misterios del Alma a la cual se le considera el primer film inspirado en los postulados freudianos. Un discípulo fiel, Hans Sachs fue invitado por la Sociedad Psicoanalítica de Boston para impartir sus conferencias en 1932. Él aprovechó la coyuntura para instalarse en los Estados Unidos ya que presentía las atrocidades del paulatino ascenso de los nazis. Sabía también que los psicoanalistas norteamericanos eran recelosos con quienes ejercían el análisis sin ser médicos. Así que exigió que se le garantizaran ocho sesiones por día. Aunque no dejó de tener roces con los psicoanalistas ortodoxos, Hans Sachs fue uno de los psicoanalistas emigrantes que mejor se adaptó a la vida en los Estados Unidos. Logró consolidar una vida cómoda y con lujos. Por eso Freud en una de sus cartas se refiere a él en duros términos, señalando el lado vulgar que siempre había estado presente en él se ha vuelto aún más nítido. Un verdadero nuevo rico gordo pagado de sí. Pretencioso snob, embelesado por América o seducido por los grandes éxitos que ha logrado. Pese a ello, la amorosa biografía de Hans Sachs que escribió sobre Freud muestra que siempre lo quiso y admiró a su gran maestro. Asimismo fue citado directamente por Freud en la obra de Psicología de las Masas y en otra oportunidad lo llamó el único amigo que tengo en los Estados Unidos. Sachs murió el 10 de enero de 1947 en Boston. Link fuente de lamentesmaravillosa.com Hans Sachs y la obra de arte en el psicoanálisis. Fin del texto.